¿Qué pasa gatito? Más ya hay que ir Todo pixeleado el gato Me paso de verga yo con mis Con mis Con mi PC cartón Ah es esto lo que esta sonando El gato me va a hacer algo Uy No el gato El gato se sigue lamiendo Oh ¿Qué esta pasando? Se me esta moviendo todo La planta me hace alucinar No Ah ya me dejo entrar aquí Vamonos Esa planta Esta peligrosa Te da un mal viaje Vamonos Ehh Ehh Me mal viaja la planta esa Mal viaje Son plantas Son plantas Ehh ¿Quién? ¿Quién es esto? Es imposible determinar con tanta recomposición Agarré una Agarré una Agarré una Hemos terminado Hemos terminado Un permiso A ver la otra puerta también se abrió o no Anda papu Vamonos Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado No puedo creer nada No puedo leer nada No puedo leer nada Algo me esta hablando Oh Ese fue que se me Ese fue que se me apareció dos veces Yo creo que no podemos arreglarnos más en las aguas más seguras, porque hay cosas que no pueden ser realizadas. Creo que deberías retirar de su habitación. Voy a pensar un poco más. Me voy. Adiós. Y pasé de estar en el barco a estar en una casa... No se alcanza a leer nada. Por la mala... La mala... A ver. Ey. Pero esto es porque si se alcanza a leer bien. Afortunado. Ah, mira. Esto es lo que necesito para el ascensor. Vámonos. Vámonos al otro ascensor. Yo creo que aquí ya terminamos. Con permiso, planta. ¿Dónde estaba el otro ascensor? El otro ascensor. Ese no. Se tiene su palanca. Creo que estaba por aquí. Era por aquí. Ok. No sé si me puedes escuchar, pero... Estoy intentando... No puedo... No puedo ponerlo hasta que se pase. Hey. Hey. ¿Me escuchas? No puedo. No puedo. No puedo. Cerramos esto. Ponemos la palanca. Y nos vamos. Oh, no. Parpadean solamente cuando me muevo. No sé si esto me mata o si esto es parte del juego. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué es lo que se ha visto en estos baas relífes? El más brillante de las características de este gran panorama, creo, son las tallas, ocasionales, towering espires, que parecen como una llave de luz. Ellos son como un poco de la luz hacia una estructura en el centro. ¿Puedo haber algún tipo de significado de religión de esto? ¿O simplemente algo que tiene más práctico de uso? No estoy segura. Supongo que debo mover la luz, apagarla, ¿qué debo hacer? ¿O debo seguir caminando por aquí? No, no me deja pasar. Debe haber algo por aquí. ¿O algo no agarre de aquí? No tengo idea, yo creo que tengo que devolverme. Aquí solo fue para encontrar a este señor. Ah, mira, me faltó esto. Me he encontrado un objeto decorativo metálico. A su lado, por su forma, podría ser una llave, un asa o una especie de palanca. Una especie de palanca. ¿Palanca para qué? ¿Y dónde va puesto? No puedo agarrar una de aquí. No puedo agarrar una de aquí. No puedo agarrar una de aquí. ¿Puedo hablar por la radio? No sé. Ay, güey. ¿Dónde tengo que meter esto? Nada. Nada por aquí, nada por allá, ya me acerqué a la lámpara esa y no puedo usar nada tampoco. Voy a dejar para el siguiente, a ver si encuentro que hacer por mi cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!